Bueno, saludos. Bueno, saludamos aquí a la gente de la parroquia del Cargadero, que va rumbo a Río Florido y al Porvenir. Ya por allá ya se encuentran las gentes esperándolos en los cruceros para sumarse a esta procesión que se realiza hoy en este jueves, jueves de Corpus Christi. Nosotros vamos a acompañarlos un momento. ...para que guarden con los otros beneficios generales y particulares. A ti que nos salgo, ¿cómo se encuentra esta tarde usted? ¿Cómo está? Bien. Sí. Mándale un saludo a su gente, por allá a la gente que va a ver este video en Estados Unidos. Dígales que como estén mucho a la gente que lo va a ver. Mándale. Dígale que como estén mucho a la gente que lo va a ver. Que como estén mucho a la gente que me va a ver. Sí. Oiga, ¿y va a participar en la peregrinación usted? Sí, ahí vamos allá. ¿Y a poco sí va a seguir caminando hasta allá? Sí, yo creo que sí. 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 Mire, pero ¿cuántos kilómetros son de aquí allá hasta Río Florido? Son como unos tres, ¿no? Serán más. Pero no, serán más. Pues de aquí a la orilla ahí del rancho. Es un kilómetro. Un kilómetro. Allá serán como unos tres o cuatro. Hasta Río Florido. Sí. Bueno, pues bueno, ahí nos estaremos viendo. Oiga, ¿y cómo ve el temporal? ¿Cómo ve la temporada de lluvia? No, pues está escasa ahorita. Ahorita no hay demostraciones de lluvia. Está tardada. Pero sí esperemos que llueva, ¿verdad? Sí, usted preparó su tierra. Sí, están listas. Bueno, hay que esperar que las aguas se dejen caer, ¿verdad? Pues sí, esperar nada más la voluntad del Señor. Pues bueno, mire, porque aquí están las tierras ya volteadas, ya esperando. Mire, ya están algunas trabajadas y otras todavía no. Ay, hay de todo aquí. Oiga, pero la gente tiene fe en que llegue buena lluvia para que se den los... ¿Aquí qué siembran, oiga? Maíz, puro maíz. ¿Puro maíz esta región? Sí. Sí, pues el frijol casi no se quiere dar aquí. No. No. Puro maíz. Bueno, pues aquí los saludamos. Oiga, ¿cómo se llama usted, oiga? Mucio. Mucio. Navarro. Mucio Navarro. Gusto en saludarlo, ¿eh? Sí. Deja, esperamos a la gente que viene caminando para acompañarlos. Sí. Ándale pues, ahorita nos vemos. Adiós. Ándale. Adiós. Buenas tardes, bueno, la gente, los peregrinos vienen aquí llegando al crucero, a Cumulco y se van a reunir con la demás gente de las otras comunidades y vamos a acompañarlos hasta que lleguen a Río Florido. Bueno, la gente está haciendo su sacrificio esta tarde, de caminar y de ofrecerle todo su esfuerzo. Pues ayuda a nuestro señor, ¿verdad? Ese es él. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. 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 Oremos, oh Señor que en este admirable sacramento, nos dejaste el memorial de tu pasión, concedernos ver el carmo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos en nosotros constantemente los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos escuche y nos bendiga con la paz de nuestros pueblos, de nuestra patria bañada de sangre. El Señor nos escuche y nos bendiga con la paz de nuestra patria bañada de sangre. El Señor nos escuche y nos bendiga con la paz de nuestras patria bañadas de sangre. El Señor nos escuche y nos bendiga. Bienvenidos. Bendice, bendice, bendice almadía. Bendice, bendice, bendice al Señor. Y por el buen temporal. Aquí vemos a gente de Jumulco, de Jumulquillo, del Cargadero, por allá de los Morales. A todos ellos que se han entregado con devoción esta tarde. Para caminar junto a Dios nuestro Señor. Por allá los vamos a acompañar. Jumulco, del Cargadero, del Cargadero, del Cargadero. Que te vamos, eh. Lo único que se puede hacer, Señor, es que si ya sigo niando a mis hijos. Por el buen camino como es ahora. Aquí está mi vida. Y ya sé, ya lo que quieras. De repente, mis hermanos, sentí que alguien me movía. Era Luis. Y me dice, ¿ya te quieres ir? Le dije, no. Este es el mejor momento que yo me he sentido bien. Dice que me han dicho que tengo cáncer. Déjame otro rato con mis hijos. Y me dice, es que mira cómo estás. Y le digo, ¿cómo estoy? Dice que estaba yo toda roja, roja. Mi cara roja como si me hubieran pintado la cara de color rojo. Y le dije, no me siento bien. Y me dice, es que mira cómo estás. Le digo, ¿cómo estoy? Dice que estaba yo toda empapada de sudor. Y dije, la verdad, me toqué y estaba empapada. Y yo, justamente yo suelo porque estoy aquí, moviéndome. Ahí estaba mi cara, sin hacer nada. Le dije, me siento bien. Déjame otro rato. No sé cuánto rato más duré. Hablando con un señor. Finalmente nos fuimos. Nuevo día. Venga, de la ansiosa. Reste yo el día libre para acompañarme. Vimos para allá, otra esquina, y empieza a preguntar cuándo la persona que es común, que es la esquina, que es la nube, escribe y escribe, como por 20 minutos. Después de todo esto, viene, me acuesta, y hace mi braganza a tener un rato, 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 a tener un rato. Y empieza a tallar esta parte de aquí, ¿tú no? ¿Puede ser así? Bendice, bendice, bendice alma mía, bendice, bendice, bendice al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendice, bendice, bendice alma mía, bendice, bendice, bendice al Padre y al Espíritu Santo. Bendice, bendice alma mía, bendice al Padre y al Espíritu Santo. Bendice, bendice alma mía, bendice al Padre y al Espíritu Santo. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Amén. 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 Estamos acá recibiendo en la entrada de la comunidad de Río Florido a los peregrinos que vienen desde la parroquia del cargadero Jerez Zacatecas. Y bueno, algunas horas caminando, ya se van acercando aquí al objetivo, van a participar en una misa. Bueno, la gente muy contenta, con mucha fe, está haciendo su caminata este día, este jueves de Corpus Christi. Por ahí estamos escuchando las notas musicales del mariachi y nosotros vamos a acompañarlos hasta la entrada del ranchito. Que vayan estas imágenes especiales para los migrantes, para la gente de por estos lugares. Aquí tienen a su gente participando en este evento religioso. ¡Gracias! 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 tiempo que viví en vano. Tantos minutos, tantas horas, tantos días, tantos años sumidos en la oscuridad, disfrutando a mi manera del mundo falso en que he vivido. Pero hoy, la luz maravillosa de tu amor ha brillado en mi alma. Hoy he comprendido que si estoy aquí es para multiplicar ese mensaje maravilloso de tu bondad infinita. Toma bien de tus manos, recoge mis pecados, toma mis cargas y mis culpas y sobre todo, dame la oportunidad de vivir plenamente. Sí, Señor, tómame entre tus manos, condúceme, guíame por el camino de tu misericordia, para que cuando llegue a ti y te mire de frente, sea para glorificar tu nombre y exclamás que soy feliz. Sí, Señor, soy feliz porque he un mundo nuevamente. Gracias a ti. Gracias a ti, Señor. El pueblo comercio, Yeshua . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.